Y ahora vamos a un lugar que fomenta la falocracia. Perdón, es que todo se pega. Vamos al camerino de una yuranga, el stripper con label vasco. No solo adapto mi arte a la cultura vasca, profundizo e investigo en su sociología. Según las últimas estadísticas, la sociedad está envejeciendo. Así que he desarrollado un espectáculo para mujeres mayores. Porque no importa los años que tenga una mujer, siguen siendo cultas, sensibles y de gustos refinados. Como la tele. De ahí también saco cosas muy vascas para mis espectadores. Lleva tantos años en las mañanas de ETV, que la familia Bonanza para ellas ya están de aquí como el bacalao al piripir. ¿Quién se viene conmigo hasta la Ponderosa? El tema televisivo causa furor entre las mujeres de la tercera edad. Y siempre he tenido personajes de la ETV en mi repertorio. Durante años triunfó mi número de Chechu Galde. Todas querían ser mi Yolanda Lozola. He trabajado otros presentadores vascos. El que aún hago, a pesar de los años, es el de Ramón García. Sobre todo, en Nochevieja, claro está. ¡Ve, las campanadas! ¡Ve, las campanadas! Hay otro número que no falla cuando se trata de mujeres mayores. Un dance show en el que evoco una figura muy presente de su imaginario colectivo. Ya ha llegado el doctor de Osakiret. Tengo la cola más larga de todo basurto. ¿Quién quiere que le haga una revisión a fondo? Una y saca el lado salvaje de cualquier mujer.